Aquí en mi propiedad, como es el sector de Pucucarichico, dejo amarrando mi vaca ayer a las 3 de la tarde y regreso ya en la madrugada como a las 7 de la mañana para sacar la leche y no le encuentro la vaca. Tuve que andarle buscando por todo lado y no le encuentro hasta el momento. Mi vaca es una vaca negra grande, vaca de primera cría, daba 16 litros de leche. Mire, se lleva la mejor vaca. Esa vaca vale 1.500, señor. Ahora es el 1 de junio, también han robado una vaca de Manuel Santos Morocho, que es el vecino mío. Y esto es que se burlan tanto, tanto del campo y de la gente de lo que somos campesinos. Ellos se burlan de las autoridades. Estamos muy, muy resentidos nosotros con las autoridades que no ayudan, no echan la mano y que de aquí nosotros, si lo agarramos a estos, ponemos en conocimiento, lo haremos a la justicia con nuestras propias manos. Entonces siguen ellos, se burlan, se burlan. Aquí los delincuentes están reinándose. Ellos se están reinando. Estos es que andan, han visto, dice unas personas ahora, que por acá andaban en el día. Tres días han andado en un carro rojo. Dice que hace esta semana que pasó el sábado al amanecer, desde que vino a las 2 de la mañana un carro, salió de acá del pueblo y vino en luces bajas, y vino bien despacio, pasó aquí en las casas de los vecinos. Llegó acá donde es la mina antigua que demoró un rato, y luego después se regresó así mismo con luces bajas y con, y con, bien despacio, bien despacio. Esos andan ya así, fichándoles ellos para poder así robar el ganado. Si los pasulleros dicen que andan con el jefe político por un lado, por el otro lado, entonces ¿cómo no encuentran nada? Esto espero que las autoridades tomen carta en el asunto, por favor. Y que los campesinos estamos para reunir con los líderes, vamos a conversar y vamos a unificarnos, y que hasta que llegue la policía no sé qué vamos a hacer. Posiblemente si le agarramos, le quemamos, le quemamos. Le hacemos la justicia con nuestras manos, pero sí les pido de favor a las autoridades, que sí se pongan cartas en el asunto, que se preparen para la seguridad. Yo no sé por qué no tienen ninguna seguridad. Yo veo aquí en el pueblo de nuestro Girón, ninguna cámaras, ninguna seguridad, absolutamente nada. Ahora quizás con este nuevo alcalde, quizás, y con este señor, ese jefe político que está recién de entrada, don Mario Albiar, y la policía, ojalá, hagan un servicio en las noches. El señor comisario, todo, que se tome cárcel en el asunto. Le pido de favor. El señor comisario, todo, que se tome cárcel en el asunto. Gracias por ver el video.